hola hola qué tal bienvenidos el día de hoy estaremos haciendo unas uñas marmoleadas super fácil algo que me inspire en una imagen que vi en google entonces lleva todos estas tonalidades de gel como verán yo ya estuve practicando esta es una práctica más que todo pero para aquellas personas o amiguitas que no que no saben cómo hacerlo pues ésta no será la mejor pero nos salva y ve apuros ya nos saca de apuros porque antes yo también he tenido que hacerle uñas marmoleadas a mi clienta y pues como ven que lo estoy haciendo funciona primero vieron que estuve poniendo una capital de base tú puedes utilizar base y trabajar sobre él pero sin curar tiene que estar fresca o si no el blooming gel ese es el que se expande ya más que todo lo usan para para creo que para las uñas marmoleadas y también para más para qué más lo usan creo que estuvo muy de moda son los unos años pero bueno yo lo tengo casi no lo uso porque me gusta más que todo hacerlo con la base dependiendo si es que quieres que la uña le dure y no termine despegándose tú no a veces pasa que los geles que no se pegan ya sea porque no preparaste bien la uña o si no terminan este como despegándose de la uña natural pero si utilizas base va a ser mucho mejor porque la base está hecha para que se adhiera muy bien a la uña natural entonces ya esto ya pasó pero como les decía tú si quieres primero usas un color el que quieres de fondo ya luego colocas una capita de base y sobre ella fresca puedes empezar a formar tu mármol poniendo los mismos colores el mismo color a veces ya que habías puesto como fondo o simplemente sólo usas los otros colores ya que faltan que sería el blanco el dorado este turquesa también que estoy utilizando y en el gel con destellos bonitos unos rositas que compré en shiin también me gusta mucho siempre lo estoy utilizando últimamente más y pues bueno con un pincel lengua de gato vas colocando los geles y también con un liner jalando donde quieres que vaya el dorado el rosa con destellos hasta donde quieres que abarque el blanco tú vas viendo y creo que te puede salir mucho mejor si escoges unos colores más bonitos que el que yo elegí pero me me guié por una imagen que vi en disculpen por una imagen que vi en google entonces ya es simplemente fácil no es tan complicado si sólo que hay que tener mucho cuidado que lo como la base está fresca hay que tener mucho cuidado que los geles no se vayan acumulando o corriéndose a los lados a mí se me ocurrió un poquito pero lo limpié rápido ahora ya y cuando ya lo tengas como tú lo quieres lo llevas a curar y listo después colocas top collas si quieres mate o brillante yo estoy utilizando el brillante de venaliza y bueno esto lo quería compartir esto con ustedes a ver como una práctica porque me gusta mucho hacer las uñas mal mal moleadas y voy a empezar a hacerme más seguido a mí a mí misma sólo dicen dos uñitas pues si te gustó dale like y nos vemos hasta la próxima bye bye